¿Qué pasa con Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con Pedro Sánchez? Es el más sencillo y el que hasta no hace mucho habríamos dado todos por más probable, que es que Sánchez consigue convencer a Puigdemont y consiguen aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2025. ¿Esto qué significaría? Pues significaría que Pedro Sánchez podría estar en el poder tranquilamente, yo creo que como mínimo hasta el 2027, es decir, aprueba este año los presupuestos, prorroga o aprueba los del 26 y más o menos con eso va tirando hasta el año 2027 en el que ya volveríamos a encontrarnos en una situación parecida. ¿Cuál es el problema que tiene este escenario? Yo ya se ha hablado un poco de este tema, yo no veo que puede darle en este momento Sánchez a Puigdemont como para convencerle y conseguir ese apoyo. Mi impresión es que no va a pasar porque Puigdemont tiene mucho más interés a día de hoy en ser oposición, en ser una oposición muy dura, una oposición militante que se enfrente no solo a Sánchez sino sobre todo a ella, pero no puedes pelearte con ella sin pelearte también con Sánchez y que por lo tanto pues no veo nada que pueda estar en mano de Sánchez y que pueda satisfacer a Puigdemont. Así que hay un segundo escenario que es en el que esos presupuestos generales del Estado no se aprueban. Puigdemont dice que no, no hay presupuestos y de alguna forma la mayoría, la famosa mayoría de investidura que servía para justificar que a pesar de que el PP había ganado las elecciones, pues era Sánchez el que estaba en el poder, pues se deshace. Ya el gobierno no tiene esa mayoría y a partir de ahí, a ver, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿cómo tira? Pues bueno, el otro día el propio presidente del gobierno lo dijo, él podía gobernar, podía llevar adelante su agenda sin el concurso del parlamento, pero eso es muy difícil. Además yo creo que hay un factor que hay que tener en cuenta en esto. Una vez, o sea, si realmente esto ocurre y no se aprueban los presupuestos y todo parece de alguna forma enfocarnos hacia un final de legislatura abrupto, es muy probable que muchos de estos socios, de mucha de la gente que está apoyando ahora a Sánchez, empiecen a saltar del barco porque lo ven hundirse y ya un momento que electoralmente te interesa posicionarse. Pero bueno, no estamos hablando ya de elecciones, sino de ese escenario, que también es posible, aunque no sepamos cuánto va a durar, en el que Sánchez, a pesar de todo, sigue en el poder y sigue tirando porque lo que sí que es verdad es que es prácticamente imposible que haya una moción de censura para desalojarle del poder. Ni parece que el PNV esté por la labor, ni parece que por supuesto Junts esté por la labor, porque para estos partidos, digamos, decirle no a Sánchez puede estar bien, pero decirle sí a Feijó, pues probablemente tendría un coste electoral. El tercer escenario es aquel en el que no solo confluyen la no aprobación de presupuestos y el final de esa mayoría de investidura, sino los muchos problemas legales que tiene Sánchez y que yo creo que en este otoño pueden hacerse todavía más difíciles. Yo creo que eso, aunque no sean obviamente cosas directamente conectadas, sí que crean una situación política complejísima en la que haría imposible, podría hacer por un lado imposible, mejor dicho, que Sánchez siguiese gobernando sin más, porque la presión política sería enorme, y por otro lado podríamos estar ante un escenario que con un político como Sánchez me parece muy probable, que es que él de repente apueste, como apuestó en el verano del año 23, apueste por ir a las urnas como una forma de escapar de todos estos problemas y como una forma de presentarse, de obtener un refrendo, es decir, de alguna forma decirle a la ciudadanía sí, mi mujer se lo ha llevado y yo me lo he llevado con ella, pero si vosotros me botáis, pelillos a la mar. Me parece algo muy propio de Sánchez y algo que creo que podría pasar en un plazo relativamente corto. Ojo, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero me parece un escenario bastante posible. Creo que entre una de estas tres alternativas se va a mover lo que queda de legislatura. Esperemos que no sea la primera, porque unos años más de gobierno de Sánchez creo que serían francamente desastrosos, pero bueno, no sabemos a qué problemas nos vamos a enfrentar, no sabemos a qué problemas se va a enfrentar el propio Sánchez y está, como digo, todo abierto. Seguiremos contándolo, eso desde luego. ¡Gracias!